¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente Desalvado trayéndoles una video review más, un día más. Hoy vamos a revisar una figura del anime de Digimon Adventure, es una figura que a mí me encanta, que tarda mucho tiempo en conseguirla, es la figura de Patamón y su digievolución a Angemon. En la parte de enfrente de la caja vemos el sticker de Toy Animation de color dorado, una ventana donde podemos ver la figura de Patamón, algunas ilustraciones de Angemon, letras en japonés. Y en esta esquina vemos la marca que es Bandai, esto sería básicamente lo que tiene la caja por la parte de enfrente, les voy a mostrar la parte trasera. Aquí vemos la caja por la parte de atrás, vemos algunas ilustraciones de la figura, también vemos algunas imágenes de las otras figuras que salieron de esta misma línea, algunas descripciones del personaje en su forma de Patamón y en su digievolución de Angemon, algunas advertencias en japonés. Esto sería básicamente todo lo que tiene la caja por la parte trasera, así que vamos a retirarla para mostrarles ya de lleno lo que contiene por dentro esta cajita. Este sería el blister de la figura de Patamón, vemos solamente la figura de Patamón y solamente un accesorio que sería el bastón de Angemon. Aparte les quería mostrar que también contiene su instructivo, un instructivo muy básico, es solamente una hoja con ilustraciones muy sencillas para seguir paso a paso la transformación o la digievolución de esta figura. Vamos a retirar el blister para disfrutar de esta figura. Aquí tendríamos ya la figura de Patamón, de Patamón, Patamón o el puerquito valiente, el puerquito valiente de Digimon. Las voy a mostrar para que vean cada detalle. Es una figura que a mí me encanta, me gustó muchísimo. Me costó un poco de tiempo encontrarla ya que la quería nueva, impecable, pero creo que valió la pena. Aquí está la figura de Patamón, vean el detalle, es muy pero muy bueno. La ingeniería de estas figuras, en sí de las primeras figuras de Digimon, es muy buena. Lo voy a digievolucionar, es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es separar estas partes. Porque está como un cascarón y tendríamos básicamente todo el cuerpo de Digimon. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a girar estas patitas para poder colocarlas de esta forma en los pies. Ahora vamos a tomar los pies y vamos a levantarlos de esta manera para poder introducir lo que eran las patitas traseras de Patamón. De esta forma, para poder digievolucionar esta figura a Digimon. Por último, vamos a tomar esta parte de lo que eran las puntas de las orejitas o de las alas, en modo puerquito. Y vamos a separarlas de este broche que estaba en este orificio. Vamos a girarlas de esta forma. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a separar. Colapsamos y giramos. Ya que hicimos eso, vamos a separar esta parte de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a colapsar esta parte hacia enfrente. Vamos a estirar los brazos. Por último, vamos a colocarle su bastón. En su puño. Ahí tendríamos la figura de Digimon completamente digievolucionada. Las articulaciones en esta evolución. Tiene articulación en la cabeza. Tiene articulación en las alas. Articulación en el hombro. Doble articulación en el codo. Tiene articulación en la ingle. Tiene doble articulación en la rodilla. Pero esta doble articulación y esta articulación que se hace hacia enfrente es para desyevolucionarlo a patamón. Tiene articulación en el tobillo. Tiene articulación en el empeine. Es una figura que a mí me encanta. Vale muchísimo la pena. En lo personal, el detalle es muy bueno. Esta parte del taparrabos es de plástico suave. O sea que esto permite un rango de movilidad muy amplio. Es una figura que yo tenía muchas ganas de conseguir. La busqué, la busqué y por fin la encontré. Y todo se lo debo a mi proveedora de cabecera. Si no fuera por ella, no la había encontrado. Ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir de esta figura. Pero antes, para aquellos que siempre me preguntan dónde consigo mis figuras. En la descripción del video voy a dejar el link de Mara. Que es mi proveedora de cabecera. Y me ha ayudado a conseguir algunas de mis figuras. Si buscan alguna figura de colección, ella se las puede conseguir. Es muy pero muy recomendable. Solamente pueden contactarla con el link de la descripción de este video. Ahora sí, ya no tengo nada más que decir de esta figura. Ya saben, si les gustó el video, compartan, suscríbanse, denle like. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí abajito del video. Si quieren tener un trato más cercano conmigo. O simplemente presumirme sus colecciones. Búsquenme en Facebook. En la descripción del video voy a dejar el link de mi Facebook. Para que me agreguen y podamos platicar. Esperen más videos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Y. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a separar esta parte. Tiene articulación. Podemos acomodar la sal... ¡Suscríbete!